y además un juez supernumerario, lo que sucede es que la gente a veces no sabe que es un juez supernumerario un juez supernumerario no es alguien que pasó por la carrera, no es una persona que pasó exámenes, pasó entrevistas, pasó evaluaciones, etc. no, es simplemente, entre comillas, una persona de confianza del presidente de la corte y que es un abogado de la calle que lo colocan ahí a cumplir funciones de juez de manera, como se dice, accesoria cuando otro juez... tenemos derecho